¡Hola a todos! Bienvenidos. Mi nombre es Regina y en el video de hoy vamos a preparar unas deliciosas crepas de matcha rellenas con mermelada de frutos rojos casera y una crema de almendra dulce. Una de mis crepas favoritas es la de queso crema con mermelada y esta es una versión mucho más elevada gracias a la matcha y también mucho más saludable. Espero que les guste esta receta. Vamos a empezar preparando una mermelada de frutos rojos súper rápida. Tengo aquí media taza congelada de frutos rojos, es una mezcla de mora azul y zarzamora. Proponen utilizar la mezcla de frutos rojos o sólo un fruto rojo que ustedes prefieran. Estoy utilizando vinagre de framuesa pero el vinagre balsámico funciona súper bien también. La chía va a ayudar a darle la consistencia de mermelada y también le va a agregar grasa buena y mucho omega 3. Unas gotitas de stevia para endulzar y un poco de agua. Y vamos a dejar que se cocine unos minutos. Mientras que está en el fuego la mezcla de la mermelada vamos a ir preparando el queso crema. Vamos a utilizar harina de almendra que es muchísimo más rápido que poner a remojar almendra, no es de la India o cualquier otra cosa. Entonces esta es la receta express de hacer una crema de nueces dulce. Voy a agregar un poco de leche vegetal. Yo estoy utilizando la marca Ripple que es leche de proteína de chícharo. Esencia de vainilla, un poco de limón para darle ese toque ácido y por último unas gotitas de stevia. Y ahora nada más vamos a mezclarlo. Y listo, ya quedó. Ya que hirvió la mezcla de las moras unos minutos voy a agarrar un cucharón o si tienen un machacador está mejor. Y voy a ir aplastando las moras. Ahora sí llegó el momento de preparar las crepas. Me gusta prepararlas al final para que no se enfríen. Vamos a empezar por el huevo. Yo les recomiendo que sea huevo orgánico para así evitar hormonas y maltrato animal. Los voy a batir un poco para que sea más fácil de incorporar todos los demás ingredientes después. Leche vegetal, esencia de vainilla, unas gotitas de stevia, ahora sí el macha y a la harina de almendra. Vamos a batir con cuidado. Voy a pasar la mermelada que se está enfriando para acá. Vamos a dejar que se caliente un poco el sartén. Voy a ponerle un poco de aceite al sartén. Con un cucharón voy a poner la mezcla. Y lo voy a distribuir en el sartén. La primera generalmente es la menos bonita, entonces no se preocupen, las siguientes les van a quedar mejores. Vamos a darle unos minutos o unos segundos hasta que se cocine y luego la vamos a voltear. Deben de salirles aproximadamente seis crepas de este tamaño. A mí se me rompió una, siempre se me rompe una. Las crepas que les sobren o que no vayan a consumir en ese momento, pueden guardarlas en el refrigerador o en el congelador con papel encerado entre cada una, para que en cuanto les dé antojo de unas crepas de macha, las tengan ya listas. Ahora sí vamos a servirlas. Vamos a untarle un poco del queso crema en la parte de adentro. Luego la vamos a doblar. Y la vamos a poner de la mermelada. Ahora un poco de decoración. Y ya terminamos nuestro delicioso postre. Recuerden darle like a este video y suscribirse al canal. Nos vemos hasta la próxima.